La tarjeta de visita, ¿no? Esa que se deja encima de la mesa del despacho y dice, mira, mira quién soy yo, me llamo Baribo, ¿eh? Y aquí estoy para lo que haga falta, juega Erick García para Cucu. Además tiene pinta de tener un físico con el que no apetece chocar, ¿eh? No, no, no. Corpulento, fuerte. La tiene la selección española, la tiene José Amo para Pedro Porro. Por delante Ferran Torres recibe buen control orientado de Ferran, va a buscar la línea de fondo. Levanta la cabeza, busca Andrés Martín, ha despejado ahí como ha podido Luzón. Trata de sacarla de la zona defensiva del equipo israelí, ahora se la quitaba de encima el propio Luis. El responsable de esta selección sub-21 que de momento, como decíamos al principio, en este grupo 6, clasificatorio para el europeo, ni ha perdido un partido, ni un solo punto, ni tampoco ha encajado un gol. Balón para Gonzalo Villar. Como decía Sergio Santos, buenísimos minutos de Villar el otro día en Alcorcón. Sí, vamos, a priori el titular por galones tendría que ser Oscar Rodríguez, pero el otro Oscar Rodríguez, que hoy jugando en su puesto, están viendo el partido desde el banquillo. Hoy acompañado de Paul Lozano, del jugador del Real Club Deportivo Español, en el doble pivote. Bueno, los dos jugadores de medio campo, que sitúa siempre en el 4-2-3-1, Lluís de la Fuente por delante de su defensa. Coge en Gertel, no puede llegar a ese balón, será saque de banda a Josefi. Josefi trata de doblar el pase para Abujani, que se va al suelo, y fue árbitro de no hay nada, que se cayó de Maduro. Se la saca de encima Eric García, trata de recuperar la cucurella, no puede ser, el balón queda rechazado. Hacia el guardameta, Zur, y este juega ya con su central, Luzon. Avanzan los metritos el central zurdo, para su lateral, Gürfinkel. Gürfinkel con Daza. Daza trata de superar a Manu García, lo consigue en primera instancia, el balón llega a Gürfinkel, hay peligro. Juega con un fiestro, la tiene ya con seis minutos y medio de partido, con empate a cero. Y con Luis de la Fuente viéndolo así, desde la banda, el estadio Ramacan, la lucha a Ferran Torres, hay falta de Ferran. Hay falta de Ferran sobre Luzon, puede sacar rápido, y no les ha gustado demasiado, vamos, no les ha gustado un pelo. Balón para la selección israelí, la maneja Daza, atrás jugó con Abufani, detrás un poquito más para su central, para Luzon, y este se la va al portero, Azur. Le juega de nuevo, insiste, con el dorsal tres, arriba Luzon, a terreno español. Sobrepasa el balón a Pedro Porro, pero lo va a controlar, intentó un recorte que no le ha salido bien, aparece para proteger Daza, lo hace bien ahora el jugador israelí. Daza por dentro, trata de filtrar, corta Pedrosa, recupera Daza, la lucha por Lozano. La gana sin embargo Abufani jugando atrás, Abufani para Elías, en la apertura de Elías para Kochen Gertel, el lateral. Detrás un poquito más de nuevo para su capitán, para Arad, va al desplazamiento de Arad, recuperó Pedro Porro, la tiene Ferran. Ferran, va con cuatro la selección española en esta jugada, no puede recibir Manu García, ahora se ha equivocado Ferran. Y era buena, ¿eh? Sí, le leyeron perfectamente el pase, lo que sucede es que en siete minutos, casi ocho, Ferran está recibiendo muy cómodo. Ya tenía tres opciones, en una hizo carrera hasta línea de fondo, ahora también tenía mucho espacio por delante, pero optó por pasar. Ahora que viene Cucu, viene Cucu Urella como extremo, se ha encontrado ahí con un regalo de los israelíes, pero solo tiene por delante Andrés. Espera la llegada de Gonzalo, no tiene Gonzalo Villar, recorta, juega con Manu, de nuevo Gonzalo Villar, la pared buenísima, cae. A ver que pita el árbitro, ha presionado por Eric García, ha jugado atrás. Bueno, el recorte, los dos recortes que ha hecho Burfinkel. Los israelíes insisten ahora, calman la jugada, la dejan elaborar un poquito más, porque se había replegado bien la selección española, la tiene de nuevo Burfinkel. Burfinkel con Daza, atrás Daza para su capitán, para Arad. Presiona Manu García, ellos la mueven bien, ellos tienen buen pie, la mayoría de los jugadores. Sí, sí, y no les tiembla a la hora de intentar circular y salir jugando desde atrás. España probó a presionar, pero se ha dado cuenta que ellos salen bien y ya estamos dosificando las presiones, ya no vamos con todo. Pelotazo del portero de Zur hacia terreno español, ha controlado. El lateral o de extremo. Una muy buena banda izquierda de hecho, Pedro Sacojurella, a mí me parece buenísimo. Balón para España de nuevo, la tiene Amo. El central del Sevilla, golpeo largo, buscando la incorporación de Pedro Porro. Va a llegar, pero antes con ventaja lo hace Luzón, la envía fuera. Chaque de banda para la selección española. El propio Pedro Porro, jugó con Ferran Torres. Esta banda tampoco está nada mal, Pedro Porro, Ferran Torres. Balón para... Y por ahí sí que va a poder salir con más facilidad el equipo para organizar un nuevo ataque. La tiene ya Paul Lozano. Paul Lozano con José Amo, ahora repliegan los israelíes. En cuanto la selección española ya está más o menos cómoda, consigue dar los dos primeros pases. Ellos al repliegue. Ferran busca la línea de fondo. El toque adelantado. Estuvo a punto de irse al final. El toque anterior. Al bajarla con el muslo se le ha ido ahí un poco larga. Él se ha sumado al grupo y haciendo méritos ya aquí, será cuando obtenga más galones o más jerarquía. Pero no le va a regalar nada a Luis de la Fuente y hace bien porque es uno más dentro del grupo. Ansu Fati. Balón para José Amo. El cuero largo. Aparece Cucurella. Control orientado. Se le va un poquito. Al final la acabó perdiendo. La recupera, sin embargo, Pedrosa jugando con Paul Lozano. Amo. Amo Manu García. Inicia la carrera ya como siempre por la derecha Pedro Porro. Ahora están los dos laterales arriba. Cucurella por el otro lado. No. Cucurella, fíjate. ¿Eh? Tengo yo a Cucurella como lateral. Le veo allí y digo, mira, están los dos laterales. Pero no. Estaba Pedrosa por detrás. La tiene Eric. Busca de nuevo a Cucu. Recibe Marco Cucurella. Bueno el control. Encarando a Kogen Gertel. Jugó con Pedrosa. Pedrosa a Eric. Así que vuelta a empezar de nuevo en esta acción. No tiene prisa la selección española. Prefiere elaborar. De esa manera tener alguna opción más porque hasta ahora poco en ataque del equipo español. Poco también en ataque del equipo israelí. La perdió Manu García. No pudo girarse. La va a recuperar. Sin embargo España la tiene Pedro. Porro arriba buscando a Andrés Martín. Despejes de Luzón. La recuperación de los israelíes para Elías. Elías con Kogen Gertel. Muy presionado. Lo ha sacado bien para Abu Fanny. Y Fanny con Elías de nuevo. Balón adelantado. Para Josefi. La devolución para Elías. Elías con Kogen Gertel. Ellos ya digo, manejan bien el balón cuando lo tienen. Lo hacen con criterio. Intentan no arriesgarlo. Ahora Gürfinkel sí lo ha hecho. Y luego el mejor segundo de todos, de todos los grupos, de los nueve grupos. También estará en la Euro del año 2021. Que se disputará en Hungría y en Eslovenia. La tiene Manu García. La tiene la selección española. La pierde Manu García. Trata de recuperarla a Pedro Porro. El balón sale rechazado, repelido para que lo luche Ferran Torres. Ha llegado antes Gürfinkel. Sale la selección de Israel. Abu Fanny. Encontrará con la cita que va a tener lugar dentro de dos años. Pero claro, para eso tiene que superar a la selección española o ser el mejor segundo. Y ni una cosa ni la otra les va a ser nada fácil. La tiene Cucurella. La pide Manu García. Recibe Manu. Se va para adentro. Juega con Gonzalo. No pudo controlar Gonzalo Villar. Está pidiendo una falta Cucurella. Que desde el suelo habla con el árbitro. Mientras sus compañeros siguen elaborando la jugada de ataque. Eric. Israel ya se ha replegado hasta su campo. No, hasta la mitad de su campo. Ya en un cuarto de atrás de nuevo con Eric. Ahí va a haber que darle muchísima velocidad. Porque de lo contrario hay muchísima precisión. Porque de lo contrario va a ser muy complicado. Pedro arriba para Ferran. Posición correcta. Ferran atrás. Hay córner. Hay córner de Luzon. Ahora con velocidad y con precisión. Con velocidad de balón. Con el problema que tenemos en la absoluta. Activamente de centrales. Una alegría ver a esta sub-21. Porque el nivel de momento es altísimo. Joder. De los dos centrales. Pues una cosa de loco. Eric y Amo hoy. El otro día debutó Clemente también a gran nivel. Eso bien. Cuenca que se ha lesionado. Hacía mucho que nos salía una hornada de centrales. Tan buena como la que tenemos en esta generación. Ahora no ha podido. Llegó la jugada de ataque. Cuando llegó el balón adelantado. Buenísimo. Ahora el desmarque que tiraba Andrés Martín. Ahora Manu García busca de nuevo a Andrés. No lo va a encontrar en esta oportunidad. Pero se ha perdido la ocasión. Y era buena. También esa era buenísima. Ahí va de nuevo Paul Lozano. La va a perder Paul Lozano. Sale para despejar contundente Luzon. Este año perdón. Hacia el territorio Álvaro. Hablábamos de Ligart. Martín. Buena oportunidad para la selección española. Balón de nuevo para Israel. Y que trata de responder. Josefi. Levanta la cabeza Josefi. Trata de recortar. Trata de irse de Eric. Lo consiguió entregándole el balón a Laco. Aquí aparece Luzon. Para Gürtwinkel. El lateral presionado por Ferran Torres. Ha jugado de nuevo con Laco. Laco para Buffani. Intenta superar a Gonzalo Villar. Lo consigue en primera instancia. Se la entrega a Josefi. Aparece el lateral. Coge Engertel. Está Pedrosa. Porque se ha dejado la camiseta. Por eso lo he intuido. Ahora salió a corretear. Y mientras la camiseta se ha quedado ahí. Andrés. Juega de espaldas Andrés. Cae Andrés dentro del área. Dice la cambiar en el caso de que se determinara que era un penalti. Muy claro. Vamos a ver. Aquí se ha revuelto. Pero no hay bales. No, no. Una jugada de ataque con Eric García. Estaría bien saber el motivo real de la sustitución de Cucurella. Porque venía con molestias. Pero ese coscorrón que le da al jugador israelí en el tramo final del partido que le cuesta la amarilla que pudo ser más. No sé si Luis de la Fuente le ha penalizado. Justo decías tú, agarrarle la pechera y decirle que eso no se hace. Pues mira, a lo mejor la manera en la que ha actuado. Educado Álvaro en la salida de balón de la selección española. La tiene Abujani. Abujani buscada. La estrella en la espalda de amo. El remate. Lo ha sacado Pedrosa. Golpeó Elías. Y el rechace ahora favoreció a Óscar. Pedro Porro intenta delatar buscando o a Andrés o a Ferran. No encuentra ninguno de los dos. Despeja Luzón. Hay que tener cuidado con la relajación. Porque ya con el marcador por delante. Varias jugadas en las que se ve que España se puede romper. Tiene gran incidencia, al menos para la selección española. Es verdad que, bueno, Macedonia anda ahí, tercera y tal. Pero en junio estaremos otras cosas, Luque. Estaremos con la Eurocopa absoluta, ¿no? Que veremos íntegra en Mediaset, ¿verdad? Eso parece. No, no, eso es. No lo parece, lo es. No, es costumbre ya. Es costumbre ya. Balón para la selección de Israel. Jugando en ataque, Gürfinkel. Gürfinkel intentó combinar con Elías. El balón queda en la zona de medios para Bufani. Busca a Bufani la acción individual. Juega con Gürfinkel. El lateral centra. Con su equipo por detrás en el marcador. Y con la selección española mandando durante todo el partido. Ha venido fundamentalmente en el arranque, digamos, en los primeros diez minutos de esta segunda parte. Que en cuanto a brillantez ha sido lo mejor de la selección española. Ha venido acompañada además de la efectividad del gol. Pero sí es cierto que el equipo israelí se está viendo superado por la selección española. No ampliamente. Pero sí superado por el equipo de Luis de la Fuente. La tiene Luisón. Gürfinkel avanza unos metros. Gürfinkel golpea arriba buscando a Daza. Recuperó a España. El balón para Álvaro. El pelotazo de Álvaro. Y a correr toca. Intentaba Óscar. No la cazó. Sí la tiene Carcef atrás para su capitán. Ararat. Este es Luzón. Luzón intenta jugar con Abufani. Al que voltean los futbolistas españoles. Ahora están sobre el campo Erick, Ferran, Sergio Gómez y Abel Ruiz. Casi medio equipo. Son futbolistas de dos años menos. Pero es que ahí tiene una generación de oro España. Balón para Paul Lozano. Arriba Lozano. Le tiró un buen desmarque. Abel Ruiz recibe su primer balón en el partido. Por dentro ahora está Ferran Torres. Abel intentaba la acción individual. La perdió. La recuperó el equipo israelí. La tiene Gürfinkel. Jugando para su central. Para Luisón. Golpeo largo de Luisón. Recupera José Amo. El balón queda en los dominios de Fran Beltrán. Lleva el apoyo en la banda de Pedrosa. Recibe el lateral. Otra vez Beltrán. Óscar. Digo. Es la primera. Con las manos, digo. Con las manos. Interviene para algo que no sea. Coger el balón que le entrega un recogepelotas. Y ponerlo en juego desde la frontal de la área pequeña. Efectivamente. Amo. Para Óscar. Óscar se va al suelo. Aplica la ventaja. La concede el árbitro Corrata. Ahora ya no. Ahora ya no. También tiraron a Ferran. Coge en Gertel. Le quita el balón de encima. La presión de Sergio Gómez. Era buena. La recupera Paul Lozano. Arriba pide de línea Fran Beltrán. Recibe Pedrosa. Pedrosa con Amo. Y Amo con Pedro Porro. Pelotazo de Pedro Porro. Trata de controlar y lo consigue Óscar. A ver qué inventa. Ve la llegada de Fernán Torres. La vio también, sin embargo, Gürt Finkel. Que llegó antes que el jugador español y la echó fuera. Vieron. Que vuelve a intentar ilvanar una jugada de ataque. Desde atrás. Pedrosa. Recibió de Erick García. Se la va de nuevo al central. Amo. Amo atrás para Álvaro. Con tranquilidad, Álvaro. Otea el horizonte. Fija la posición de los compañeros. Y busca a uno de ellos. En concreto, Abel Ruiz. Topó, ¿eh? Abel Ruiz. Pero no precisó. No controló. Arad despeja. Hace lo propio Amo. Ah, tiene Ferran Torres. Esta puede ser buena. Se adelantó demasiado el balón. El toquecito. Pues los minutos que le quedan al partido. Que son seis. Algo más de seis. Más lo que prolongue el árbitro. Pongamos que nueve. Yo creo que para sostener también un poco ese juego aéreo que ellos han potenciado mucho a base de cambios. Y en el que, bueno, ha llegado la jugada del penalti. Aparte, pueden crear más peligro, ¿no? Si siguen buscando. Porque a ellos este resultado, aunque es bueno, aunque es ante España, es insuficiente si pretenden pelear la primera plaza del grupo. Balón de Pepelu para Eric García. Israel espera en su campo. Eric conduce. Adelanta para el control de Fran Beltrán. En la banda tiene a Pedrosa. Por dentro, Oscar. Cerrato que no entra en el otro lado. Ahora intenta la acción de ataque de nuevo. Canan, Canan intenta jugar de pared con Durfin, que el Canan cae. Está, alguno anda poniendo penalti todo. Pedro Borro golpea largo. La lucha. Abel Ruiz llega, sin embargo, antes Luzon. Luzon, que además se hace con el control del balón. Y el cuero es para la selección española. Fran Beltrán. Otra derecha, mira, izquierda. No lo ve nada claro. Ahora trata de jugar para Abel Ruiz. Protegió jugando con Fran Beltrán. A punto de perder Fran. A ver a quién le dan el saque de banda a España. Todavía vamos a tener alguna opción, por lo menos, de llegar. Arriba la pide Abel. La busca Abel, pero va a llegar con ventaja Luzon, que intentará protegerla. La protege, saque de portería para el equipo israelí.